Bienvenidos a Arcade Paradise, mi sueño hecho realidad. Nuestro padre es dueño de una lavandería y decide que su hijo de 19 años podría ser el gerente. Nuestro protagonista descubre en el almacén tres recreativas que las utiliza la gente que está esperando que su ropa sea lavada. Entonces se da cuenta de que esas recreativas podrían dar más dinero que la propia lavandería. Y así empieza nuestra aventura de cómo transformar una lavandería en un salón recreativo de los 80 y 90. ¿Os gusta la idea? ¿Os gusta la historia? ¡Pues vamos a darle! Madre mía, qué banda sonora más bonita que tiene esto. Bienvenidos a mi barrio. Y aquí tengo mi... bueno, es una lavandería. Salta a la vista. Pero en realidad es un centro recreativo, aunque ahora mismo está lleno de mierda. Tengo que recoger cosas porque mira cómo me ha dejado el sitio. Perdonadme chicos, que haga un poco de limpieza. Acabamos de abrir. Y se ve que por la noche han estado aquí los muy guarros. Lavando la ropa pero ensuciando mi suelo. Joder, me ha hecho cerdas la gente, por el amor de Dios. ¡Ah! Se ha llenado la bolsa. Aquí todo es un minijuego, hasta tirar la basura. ¡Perfect! Todo da dinero aquí. Y necesito mucho dinero para mi centro recreativo. Pero bueno, de momento nos vamos a centrar un poco en la lavandería. Uy, bo, aquí hay tres ya. Bueno, vamos a ir poniendo la ropa. Primero echaremos a lavar estos tres. Aquí mismo. Ese porque está abierto. Hay uno que está aquí abierto misteriosamente. ¿Por qué? No debería. ¿Funciona igual? Sí. Perfecto. Hay que recoger la mierda para que la gente no se queje. Aquí hay gente ya. Está esperando al lavabo. La gente, si te acercas, desaparecerán. ¿Vale? Están puestos para que vayas viendo que hay gentío. Pero no se menean mucho. O sea, más falsos que un duro de plástico. Madre mía, han dejado calcetines. Espera que han dejado el chicle por aquí pegado. También es un minijuego. Haz fuerza para sacar el chicle. Hay que encontrar cien para tener un logro. Hola, buenos días, señora pixelada. Mira, aquí tenemos aquí gente esperando. Aquí hay otra colada. Madre mía, pues sí que viene. Bueno, pero es mucho dinero. Hay que hacerlo. Primero lo pasamos para lavarlo. Aquí tenemos el tiempo que tiene, el tiempo que le falta. Y luego lo pasaremos a la secadora. Y de ahí que se lo lleven. Porque se han quedado puertas abiertas. Yo esto no lo entiendo. Bueno, a ver, tiene que haber más mierda por aquí. Seguro, mira. Seguro, es una banda puercos todos. Estas también están abiertas. Pero, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo está el lavabo? A ver. ¿Tiene mierda? No, el baño está limpio. ¡Ay! Bueno, haremos un poco de colada. Y ahora visitaremos mi centro recreativo que está aquí detrás de esta puerta. No quiero que lo veáis todavía. Que hay chicles y cosas para limpiar. Que esto es una guarrería. Y esto es el negocio de mi papá. Y tengo que mantenerlo bien. Tenemos un plano para distribuir las recreativas. Ahora mismo están, bueno. Estas están vacías, esta ranura. Porque no he comprado más. No tengo más dinero. Necesito más dinero. Y podremos ampliar el sitio. Por lo que veo, la lavandería dejará ser una lavandería. Será un centro recreativo. El reloj nos avisa de la hora. Un reloj Casio. De los años 90. Principio de los 90. Finales de los 80. Que todo el mundo tenía. Y que se iluminaba por la noche. Este reloj a las 11 de la noche nos dirá que es hora de cerrar. Aparte nos avisará de que ya hay ropa lavada por recoger. Y ropa que ya se ha secado. Lo veremos ahora mismo. Uy, que un periódico. Que asquerosidad. Joder con los chicles. Que pesadilla. Han dejado más ropa. Ahora lo pondré. Ahora veréis que faltan 3 segundos. Y el reloj me pitará conforme hay ropa que ya se ha limpiado. Ahí tenemos. Wash. Muy bien. Recogemos la ropa. Y a la secadora. Aquí tenemos un montón de secadoras. Sí, sí. Ya me está avisando de los demás. La secadora será otro 3 minutos. A ver. El siguiente en uso. Esta. Madre mía. Me pita todo. Hay que reconocer que esto es muy relajante de ver. Lo que me hace mucha gracia es encontrarme esta puerta. Ah, que es la de al lado. Digo yo. ¿Por qué se ha quedado la puerta abierta? No, es la de al lado. Son la de al lado. Digo yo. Vaya fallaco, ¿no? Luego hay que recoger las moneditas que van dejando la gente. Esto también vale para las recreativas. Después de la primera entrega de ropa, iremos a toquetear las recreativas. Vamos a toquetear una por una. Será muy interesante. Señor, usted va vestido muy de los 80. Que lo sepa. Yo tenía un chándal así. Aunque no tenía esa cara de mongólico. Desaparezca de mi vista. Una vez que la ropa se ha secado, la recogemos. Y lista para entregar. Si hemos ido muy rápidos, tendremos un rango S y nos darán unos 30 dolarines. Si no, cuando más tardes, menos dinero nos darán. Por lo tanto, no te quedes jugando a las máquinas hasta tarde. Que te conozco. Bienvenidos a mi salón recreativo. Aquí es donde la magia tiene lugar. Ojo, que también han dejado mierda por aquí. Ya se ha secado un poco de ropa. Maldita sea, no me dejan. Da igual. Esa será la última tanda y nos pondremos a jugar. Los demás clientes que les den por... Y diréis, ¿las recreativas se pueden jugar? Sí. Sí. De hecho, tengo que comprar nuevas. Sí. Vamos a ver el Razer Cache. Este me encanta. Es un Pac-Man a lo GTA del antiguo. Vamos allá. Venir aquí, que tengo un tanque. ¡Ah! El coche lila. Lo gracioso de este juego es esto. Cuando te pillan, huye y busca el coche. Antes de que te pille la policía. Métete entre las calles. O sea, es muy original. Encima es original. ¡Ah! Por aquí no puedo pasar. ¡Socorro! ¡Ah! Pero sigamos a lo que tenemos que seguir. Pero sigamos a lo que tenemos que seguir. Como si fuera un Tetris. ¡Oh, igual! Pero, si se te cae eso encima, te aplastarás y morirás. Y si te acabas los oxígenos, morirás también. Aquí podemos morir de muchas maneras. Ah, seguimos bajando. ¡Ole, ole! Estas piedras cuestan un poco más de pica. Y gastan más gasolina, va a decir. Más o sí que no. ¡Uh! Se me va a caer todo encima. ¡Ah! ¡Corre! ¡Ay! ¡He llegado! Y así continúan los niveles. Está muy gracioso. O sea, los minifuegos son muy buenos. Es muy curioso. ¡Ja, ja, ja! Súper curioso. Eh... Hola, señor pixelado. La siguiente recreativa. Esta me encanta. De verdad, me encanta, ¿eh? Me gusta mucho. Hay que apilar las cajas. Pero tienes que poner siempre del mismo color. O sea, si yo hago así, no vale. Hay que hacer así. Y es un máximo de cuatro. Lo apilas, apilas, apilas. Y luego te vendrán más colores. Son muy entretenidos los minifuegos que tienes. Son muy graciosos. ¡Bueno trabajo! Mira qué manditos tiene. ¡Qué graciosa! Eh... ¡Ay, sí! Lo ponemos aquí. El rojo aquí abajo, por ejemplo. Ponemos el azul aquí. Ya dejamos aquí los azules. Vaya, ya hay ropa que se ha secado. ¡Ay, el trabajo! Si es que... Yo solo quiero jugar. No quiero trabajar. Como en la vida real. Me encanta esta maquinita. Lo reconozco. La mejor compra que hice en mi recreativo mágico. Pero es que si no trabajas no hay dinero. Siguiente maquina. Aparte se ve en medio. La Budgal Adventures. Estas las luchas son... Uy, mira. ¿El perrito para qué será? Las luchas son esto. Vale. Es como el Candy Crush. Junta las frutas. Y derrota a tus enemigos. Es que están muy bien. Es que me hace mucha gracia porque están bien. Es que están bien. ¿Cómo puede ser? ¡Anda! Tienes una estrella roja. ¡Gracias, Tron! Y te hace falta tres. Este juego parece largo. Parece largo. Ojo con el juego que es largo. Hasta con la estrella para abrir los puentes. Es largo este juego. De pelotas. Mira como baila las flores. Que de verdad que es muy bueno esto. Trabajar, trabajar. Mira, esta ropa casi limpia. Hay que meterla a secadora. Ahora es... ¡Uh! Son casi las diez de la noche. Rápido. Hay que secarla ya. Y la última maquinita. Pero primero voy a coger toda la pasta que ha dejado la gente. Porque esto da dinero. Estas máquinas dan dinerito. En esa época la van dando mucho dinero. Las cosas como son. Esto ya ha cambiado, evidentemente. Y este puede jugar un jugador o dos jugadores. Esto es curioso. Yo soy el de abajo. Se la ha metido el solo. La primera vez que veo eso. Dos cero. La otra vez me costó más. Lo que ha pasado. Ha habido un fallo y ha salido arriba. Es un golpe mágico. ¡No! ¡Buenísima! Ahora, esto de que sea multiplayer y todo, me parece muy gracioso esto. En fin, un juego clásico. Tengo que comprar nuevas recreativas. Ahora voy a revisar en mi local. Vamos para allá, que el negocio ya ha cerrado. El negocio ya ha cerrado. La gente ya no trae más ropa. Este es mi lugar. Mira mi PC antiguo. Aquí el salvador de pantalla está maravilloso. ¡Arca de manía! Tenemos el Ufa Soul. Es que no tengo dinero todavía. El Zombat 2. El Blockchain. Strike Gold. Tengo un tocadiscos. Space Race Simulator. Hay un montón. Y de hecho, luego se pueden comprar más. Esto es una coña ya, parece coña. Se pueden comprar más pagando. Claro, obviamente, con dinero real. DLCs. Vale, necesito guardar el dinero en la caja fuerte. Esto es fácil. Solamente se descubre cuando se acerca. Se acerca a la cámara, te lo indica. Y dinero depositado. Bien, ahora tenemos un total de 924. Bien. Vale. Esta es mi Pocket Poser. Donde puedes hacer las gestiones. Incluso puedes jugar a la llama, que salta. Y hacerte la máxima puntuación, eh. Ha muerto la llama. Pues no te llama. Madre, vaya por Dios. Muy bien. Y ya está. Este es mi local por ahora. ¿Lo voy a continuar agrandando? Sí, porque es maravilloso el juego. Las cosas como son. Esto que le queda, va. Que quiero dinero. Que me quiero ir para casa. Venga. Que son las 11 y media de la noche, va. Ya tendría que haberme ido hace rato ya. Voy a aguantar a que salga la ropa de aquí. La voy a poner. Voy a coger el bus. Y me voy para casa. Señores, su ropa. Váyanse de mi local. Me quiero ir a dormir. Por favor. Y hasta aquí este juego. Este juego me ha salido por 2 euritos. 2 euritos de oferta. ¿Qué os parece? Me gustaría verlo en comentarios. Yo voy a coger el bus. Y me voy a casa. Y nos veremos en lo siguiente que haga. Nos veremos aquí mismo. Gracias. Hasta pronto.